Hola, en este video, más que cómo hacer este planer de thickness, te mostraré cómo lo utilizo. En realidad, ya lo he hecho. Todo lo que necesito es mi planer electrónico que se conecta a la barra, mi ropa de deslizamiento y algunos puestos. Al final de este video, tienes los links a los videos donde se conecta el planer a la barra y donde se conecta la barra. Mi pieza de wood es 1.4 cm thick, y quiero que sea 1 cm thick. Los planer electrónicos tienen regulación de profundidad. En este caso, va de 0 a 2 mm. Quiero retirar 4 mm de mi pieza, así que regulo mi planer a la máxima de profundidad. Pongo mi pieza de trabajo en el frente del planer. Me muevo la pieza contra la pieza, pero no lo preso demasiado. Tengo que ver que la pieza puede deslizar entre la pieza y el frente del planer. Después del primer paso, la pieza es 1.3 cm thick. Así que parece que el planer solo recoge una mitad de lo que dice la barra de regulación. Vamos a hacer otro paso a la máxima de profundidad. Ahora es 1.15 cm thick. Así que regularé el planer para tener la máxima de profundidad. Bueno, vamos a hacer esto. Clicemoslo a la máxima de profundidad. Entonces... Y ahora tengo 1.1 centímetros. Hacemos otro paso con la misma regulación de profundidad. Aún tengo que retirar casi 1 milímetro, así que creo que incrementaré la profundidad del corte un poco. Y ahora tengo la pieza de 1 centímetro que estaba buscando. Tengo que hacer varios pasos, pero creo que funciona bastante bien. Lo que necesito saber es, ¿cuál es la real profundidad del planar de mi planar? Porque como pueden ver, no puedo crecer en la profundidad de profundidad. Gracias por ver.